Bueno, gracias amigos por ver De Todo Un Poco. Espero que hayan aprendido que cualquiera puede dar CPR o dar la resucitación. Si quieren tener más información, como dijo Lupita, pueden visitar la página web de la American Heart Association, que es heart.org. O sea, corazón en inglés, .org. Espero que nos vean otra vez por YouTube, puedan compartir el show con personas que necesiten informarse y pues que todos seamos saludables y podamos tener una larga vida y felices. Así que nos vemos la próxima semana en De Todo Un Poco. Si quieren volvernos a ver y seguirnos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en YouTube y en el Instagram. Míralas, mira qué lindas que son, saben de todo un poco. ¡Ay, de todo un poco! Todo aquello que te gusta, que te llena el corazón. Las mejores entrevistas que te mueven. ¡De todo un poco! ¡E y de todo un poco! ¡E y de todo un poco! ¡Plante un poco! ¡Gracias! ¡Gracias!